Lo hemos dicho anteriormente, el tema de los arranques, ¿no? Nos metimos en un partido después de ir perdiendo por dos goles, pero realmente más allá del hecho de jugarnos de salir primero o segundo y que vinimos a ganar, me voy con la imagen de un equipo que volvió a ser, que volvió a jugar de la manera que queremos, que nos costó ese arranque, pero ejecutamos el partido que habíamos preparado y, bueno, creo que nos vamos con otro sabor finalizando el semestre. Por lo menos mi sensación es que pasaba más todo desde el juego que desde el salir primero o segundo, te vuelvo a repetir, preparamos el partido para ganarlo, pero el hecho de tener el último juego haciendo un gran partido, por eso te digo, el análisis mío es muy rápido todavía, pero por lo menos lo que vi ahí al costado, hicimos un partido bárbaro después de esos 10 minutos y, bueno, son esos partidos donde vos decís te vas con una derrota, pero hasta ni el empate me parece que era justo con un Racing dominador y que generó muchísimas situaciones de gol. Bueno, quizás no tanto en relación al volumen, ¿no es cierto?, de juego que tuvimos, pero bueno, hay que venir a esta cancha con 50 y pico de mil personas, plantearse de la manera que lo hicimos y jugar de la manera que lo hicimos, así que no nos gusta perder nunca, pero la forma y la idea es esta.